En el vídeo de hoy jugaremos Brawl Stars y haremos un concurso de moda. Muchos lo pidieron, efectivamente nadie, pero hoy te traigo las mejores skins y las que utilicé yo en este concurso que son bastante exclusivas. Así que deja tu like y dime por comentarios si tienes alguna de ellas cuando las veas. ¡Vamos a por ello! Bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por el canal y hoy jugaremos un concurso de moda en este mapa un poco raro la verdad. Lo hemos improvisado así rápido, estamos en directo y fíjate, ¿qué es esto Héctor? Aquí justamente empiezan todos, se vienen para acá, para la izquierda, madre mía el paint que os estoy haciendo, ¿eh chaval? Y de uno en uno van a ir haciendo una fila, sí señores, una fila porque yo voy a estar justamente en esta línea opinando si se tienen que ir a la parte de la tempestad o la tormenta, como le quieras decir, o la parte en la que se salvan. Ahora sí, ¿todo claro chavales? Hola, 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 mamá, he salido en un vídeo, mamá, 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 suéltame del bolso, mamá. Para la primera fase de este concurso de moda tendrán que ponerse a un brawler especial. Sí, sí, has oído bien, brawler especial, ni skin especial, super especial, no, 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 brawler especial, categoría verde. ¿Cuál será la mejor skin de mis suscriptores en esta categoría? Vamos a verlo. Vale chavales, empezamos a hacer una fila, por favor, y ojito porque ese Hugo, bueno, va un poco roto. El primero, a ver quién viene por aquí, chan, 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 los espero, eh, tengo hasta la pose, tío, increíble. Oye, ahí viene, vale, oh, osita gominola, o sea, osita, sí, nita gominola, me gusta, eh. Tiene buenos básicos, pasa directamente, eh, ¿a dónde vas? Que no, que no, Ayman, pasa, 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 Ayman, pasa, pasa, pasa. Tenemos al dragón también por aquí, esta skin no me gusta, eh, dragón, esta skin te vas para casa, tío. No, 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 ay, a la tempestad, fuera, 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 lo siento, dragón. Siguiente, por favor, que pase el siguiente, a ver a quién tenemos por aquí. Son brawlers especiales, y bueno, si quiere venir, si no, no, eh. Uy, qué buena skin la de Snake, aunque hay que decirte que hay muchas que me gustan de Shelly. Esta skin, venga, la voy a pasar, la voy a pasar, la voy a pasar, la voy a pasar, sí, sí, me gusta, venga, va. Madre mía, Broxheus, vale, son 299 gemas, está muy bien, le voy a decir que pase. Pasa, 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 eso, Diego. Vale, no voy a dejar pasar a mucha más gente, eh. Siguiente, Proham, bueno, Proham, te vas, pero del tirón para casa, eh, o sea, ¿qué hace con esa skin, loco? Gisiotero skin de unicornio. Tira muy buenos básicos, pero... Venga, va, me gusta, venga, va, va, pasa, pasa. Y esta skin, y Wic, esta skin 100%, eh, esta skin pasas 100%, eh, pasas 100%. La de Luis no me gusta para nada. Luis, ¿qué es esto, tío? ¿Cómo que, Brox, tiene su...? ¡Hola! Tío, qué guapo se ve. Y la última de Hugo, Hugo, tío. Hugo, bueno, por favor. Hugo, es que hay mejores skins, tío. O sea, esta skin está muy bien, pero hay mejores skins, chavales. Han ganado estos, y creo que la victoria va a ir para EWIC, eh, 100%. O sea, la skin de EWIC está brutal, tiene un oso muy guapo. Snake lo tiro por aquí. Aiman... No me gusta tanto la de Barley, por ejemplo. Nah, pero están ya fuera, eh. Gana 100% EWIC, chicos. EWIC se lleva la victoria. Fíjate qué pedazo de skin. A ver si por lo que sea puede cargar la ulti y lo podemos ver. Mira qué guapa, eh. O sea, vaya barbaridad, tú. Vaya barbaridad, loco. Fíjate. Porque tiene puesto también el escudo, pero está muy, pero que muy tocha, eh. Se lleva la victoria y vamos a por los Brawlers super especiales. Empezamos, chavales, con la ronda super especial. ¡Hola! Diego del tirón para adentro, eh. Diego del tirón, del tirón, del tirón. Qué guapa. Siguiente. Buah, tenemos la misma, eh. EWIC. Al ser la misma, haber llegado más tarde... Venga, te vas para casa, chaval. La de Luki, he de decirte que es de las mejores, yo creo. De Rico. Ahí va. ¡No, no, no! Sí, sí, sí. Para acá, para acá, para acá, para acá. Es de las mejores. Siempre me equivoco, tío. ¡Ojo, Carl! Vale, muy guapa, eh, también la de Carl. Me gusta mucho, chicos. La de Carl también pasa. No puedo dejar pasar a tantos. Gisiotero. Me gusta más otra skin que hay de Jackie, eh. Lo siento, Gisiotero. Te vas para casa. Y este Rico también ha entrado otro Rico, tío. Venga, va, Rico. Pasa, pasa, pasa. Aniquilo. Es que Rico, Guardián, está muy guapa también, tío. Creo que me gusta más Rico, Rico, eh. A ver, Aniquilo. Lanza los básicos. Lanza básicos, lanza básicos. A ver si me ve, me pilla. Un momento. Ah, se va, eh. Bueno, pues ya está. Ha colado, tío. ¡Aniquilo! Es que fíjate los básicos del otro, eh. Espérate, espérate. No, no, no. Aniquilo, lo siento. Me gustan más los básicos del otro Rico. Lo siento. Pito Gordo. Está muy guapa la skin, la verdad. He de decirte, está muy guapa. Venga, va. Para adentro. Va adentro, Pito Gordo. Me gusta. ¿Y este qué es Snake? Buah, es de las mejores skins, la de Snake, eh. Está muy bien también, eh. Sí, sí. Ostras, estoy dejando pasar a mucha gente, chicos. Tengo que ser muy cruel ahora. A ver, yo creo que... Es que creo que se la lleva la de Diego, eh. Fíjate qué guapa. Nah, es que está muy guapa. O sea, gana Diego. Chicos, súper especial gana Diego, eh. 100%. Está muy, pero que muy top la de Diego. Snake, te vas tú también para casa. Decidme por comentarios qué opináis vosotros, pero es que la de Diego no sé cuánto costará. Está muy, pero que muy top. La de Darryl no estaba mal. Tenemos la skin de Broadstar China. O sea, la skin... Hola. Qué grande, tío. Pero nada, nos quedamos con la de Diego. No sé cuánto cuesta. Nos metemos por aquí y fíjate, Tic, que cuesta 199 gemas. Vale, pero son 199. Podría ser más, eh. Creo que está muy guapa, la verdad. O sea, está muy, pero que muy tocha. Es de las colecciones de Leyendas de Olimpo. Proxheus, Max Hermes, Sisi, Nani y Tic. Están muy bien las tres, las cuatro. Vamos ahora con los Brawlers épicos, pero voy a utilizar una skin muy exclusiva, que yo no sé cuánta gente la tendrá. Voy a ir con Shelly Estrella. Estamos en dúos, es algo diferente y ahora tendrá que ser en pareja. Hola, amigos, ¿ustedes son pareja? Estamos por aquí. No hay primos, chavales. Hoy cambiamos. Qué guapa la skin que tienen, ¿no, Diego? Oye, esta skin, de verdad, ¿cuánta gente la tiene? Que lo diga por ahí abajo, por comentarios. Y empezamos con Lola. Ay, no me gusta para nada la skin de... Uf, yo no, eh. Yo le doy que no, eh. Yo a mí no me gusta. Diego, ¿a ti te gusta? No lo cargamos, ¿no? Sí, no lo cargamos, yo creo, eh. ¿Diego? Sí, Diego, Diego, Diego. ¡Fuera, chavales! ¡Para casa! Siguiente. Ayman y Snake. Uf, es que la skin de Snake no me convence, eh. No me convence. Yo le voy a dar que no. No, no, no. ¡Pobrecillos! No dejamos pasar a nadie, tú. Vale, tenemos ahora una skin de Vivi y una skin de... Uy, estos no están mal, eh. He de decirte que las dos están guapas. Tienen buenas... Sí, yo creo que sí lo dejamos pasar, eh. Lo dejamos pasar, chavales. Tenemos esta skin de... Ay, es que no me gusta a mí mucho, eh. New Brass. New Brass, ¿a dónde vas, eh? No. Creo que tenemos claros ganadores, eh, chicos. Sí, 100% yo creo, eh. Tenemos claros ganadores. Tenemos a Nani... Oye, Nani, sí. A Vivi. ¡Eh! ¡Eh! A Vivi y al señorito Frank. Bueno, no me dejan decirte nada porque ya está... ¡Mira qué guapa! Sí hemos ganado nosotros, chavales. Y mira qué skin que tenemos. Brawlers míticos. Pero creo que me voy a poner alguna skin muy exclusiva, chavales. ¿Vosotros sabéis que tengo esta skin? Jessie Dragona Roja. Cuando salió Brotherstar China, la regalaron. Y salió hace bastante. O sea, ya sabéis. Estamos aquí y de vez en cuando subimos algún vídeo de Brotherstar China. Pero, chavales, hace muchísimo que salió. Y ya sabéis que hay un montón de cosas diferentes. Está todo en chino. Hay un montón. De verdad, o sea, está loco. O sea, la gente esta está loca. Lo vi en 3D. Tenéis un montón de vídeos por el canal. Pero bueno, vamos a lo bueno. Vamos a lo que nos da más gracia. A las skins buenas. Chicos, no miro nada. Estará pixelado seguramente también la pantalla para que no se vea quién tiene cada skin. Y ojo porque... Vale, ya se están yendo. Perfecto. Me meto por aquí. Vale, vale, vale. Estamos, estamos, estamos. Mira qué guapa se ve, eh. O sea, que dice Iguic. Está muy fea, pero no. Vale, Gisiotero. El primero lo echamos. Ya, del tirón, eh. Venga, primero. Luki. ¿Quién van? ¿Quiénes son? Oye, ¿qué pasa? Janet y... Oh, y no me gusta, eh. O sea, no me gusta. Fuera, 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 fuera. Nada, chavales, para casa, para casa. No me gusta nada, eh. Aniquilo y... Buah, la skin de Mortis está guapa, eh. No está mal. Esa skin de... Uf, está bien, está bien, eh. Venga, le vamos a dar el punto positivo, tío. Que sí que es verdad que... No sé, eh. Me queda un poco rarillo ahí ese aniquilo. O sea, el aniquilo no, eh. Mortis. Bueno. Vale, tenemos esta skin que está muy bien. Y la skin de... Buah, Willow Scorpion la tengo yo. Está muy guapa. Cuesta pocas gemas. Tampoco hay mucho. Fíjate cómo tira. Vamos a pasarlos, vamos a pasarlos, yo creo. ¿O qué opinas, Gisiotero? ¿Lo pasamos? Yo creo que sí, ¿no? Y por último queda esta skin de Mortis y Low. Es que Low Piedra está más guapo, tío. Low Piedra, yo por mí lo pasamos también, eh. Oy, oy, oy. Hemos hecho aquí un destrozo, chavales. Los primeros de todo que eran... Sí, la Rosalía por aquí. No, no, no. Esto no, eh. Mira, ¿quién aguante? El que gane aguante. Ya está. Nada, yo diría que Low Piedra es el mejor. Y tiene de compa a Mortis, ¿verdad? Creo que sí. Efectivamente. Se va para allá. No sé si se pegan o no. Pero bueno, se va otro. Un poquillo raro. Pero bueno, chavales. Aguantan estos dos. Y sí, chavales. Yo creo que lo mejor es que ganase... A ver, la skin de Mortis hay mejores. Pero Low Piedra está muy guapo también, ¿vale? Se la lleva Low Piedra. Y es feísima. Y wik. El feo eres tú, chaval. El feo eres tú. Low Piedra está muy guapa. Es muy complicada porque sale en Liga Estelar. Y yo por lo menos me gustaría tenerla. Pero me meto por aquí con Low. Y es que ni siquiera está, ¿sabes? O sea, está muy bien. Es que ni siquiera está aquí, chavales. No la podéis conseguir de ninguna manera que no sea en Liga Estelar. O sea, hay que tener mucha suerte. Raúl es legendario, chavales. Voy a ir. A ver, hay muchísimas. Está Crow Phoenix. Tengo por ahí también la de Amber, que está guapísima. Pero chicos, tenemos que ir con Spike acá. Nos metemos. Hago captura para que lo veáis otra vez. Aquí. 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 Me muero. Aquí. 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 Y yo en el centro. Yo con Spike voy a intentar pegaros. Una. Dos. Os pego. Si os pego, estáis eliminados ya. Así que, chavales, intentar tirar básicos por aquí, ¿sabes? Que no le dé a nadie. Pero intentar tirar básicos a lo mejor para acá, para adentro también. Intentar camelarme, ya tú sabes. Gustarme un poquito. La skin que esté guapa. Vamos para allá. Primera pa... Ay, empezamos todo. Ay, 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 salió mal, salió mal. Vamos, marcha, chavales, marcha. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Cada uno coge su asiento. Perfecto. Ahí está. Coged vuestro asiento, chicos. ¿Quién falta? A ver. ¿He puesto uno de más o qué? Falta uno. Venga, va, Snake. Madre mía, de verdad. Si no se sabe ni colocar. Snake, colócate, por favor. A ver, he de decirte que ya de primeras... Buah, creo que se va a ir fuera 100%, eh. O sea, pero 100%. No huyas, no huyas, brother. No huyas. Lo siento por ese surge, pero me parece una basurita en el cartón. Tenemos a dos Crows. Al ser dos Crows, me quedo con Crowfénix. Así que, Chilax, te vas fuera. ¡Chilax! Oye, Chilax. Oye, Chilax. Adiós. Venga. Vale, ¿qué tenemos más? Ojito, eh. Hay muchos Spikes. Puede que Spike te deje para el final. Iwik se va para casa. O sea, me gusta más la skin azul que esta skin. O sea, me parece un poquito Kakuria, la verdad. Y Iwik. Iwik. Vale, perfecto. Ya está. Se va. Se va a la siesta. La skin de Meg me gusta bastante. Creo que la que menos me gusta de Spike es esta, tío. Es esta, es esta, es esta. O sea, lo siento, dragón. Te vas fuera. Y la próxima es la de Aniquilo, eh. La rosa... O sea, está muy bien. Me gusta la floral, pero no tanto, eh. La de Spike, tío. Es que la de la caca está muy guapa, tío. Es muy buena idea. Tiene buenos básicos. A ver, Meg. ¿Me puedes lanzar? ¿Puedes lanzar básicos, Meg? ¿Puedes lanzar básicos? A ver. No está mal, eh. Uf, estoy indeciso, eh, chicos. Está muy guapa la de Meg, eh. Lo siento por la de... Buah, es que estaba muy bien, eh. Voy a quitar esta. Crow Phoenix está muy guapa, pero hace mucho tiempo que la sacaron. O sea, está ya bastante pasada, yo creo. Y está muy bien, tío, la de Meg, eh. Pero es que Spike caca es muy buena también, macho. ¿Qué haríais vosotros? ¿A quién decidiríais, chicos? El que antes se entere, gana. Si os pegáis, el que gane, ha ganado. Míralo, míralo cómo se pega. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? La caca, Meg, Spike. Yo creo que me quedo más con Meg que con Spike. Es que la caca está muy bien, tío. Pero Meg es como más robusto y tal. Es un robot, se ve bien claro. Puede que me quede con... No lo sé, tío. No sé qué decir la verdad. Vamos a por la última ronda de todas. La última partida de todas va a ser en este mapa muy circular, la verdad. Y lo que vamos a hacer es que os pongáis la skin más exclusiva que tengáis. Ni especiales, ni legendarios, ni... La skin más exclusiva. Vuestra mejor skin de la cuenta. A ver quién gana. La Shelly Clásica. Esa skin no la tengo yo, por ejemplo, la de Shelly Clásica. Tengo Shelly PSG y tal, pero Shelly Clásica no la tengo. Tengo a Darryl Mega Caja. Darryl Lunar también está muy guapa. Esta no sé si está ahora mismo en Broadstar China cuando sale el evento y tal. Pero bueno, Darryl Mega Caja está muy bien. Vamos a jugar con Piper para poder reventar fácil. Pero a ver qué se lleva la gente. ¡Golazo! ¿Quién ha metido? ¡Por favor! Darme buenas skins. Quiero ver buenas skins. Ya de primeras estoy viendo cositas. ¡Uy, uy, uy! Pero Iwik, ¿qué me llevas puesto? Me pongo en el centro, chicos. ¡Ojo! ¡Madre mía, todas las skins! Vale, obviamente la de Iwik, esta se va afuera. Iwik, vete. Venga, va. Venga, a tu casa, Iwik. A más... Sí. Zombivi, creo que me gusta más que esta Bibi. Y la verdad que ninguna de las dos son muy exclusivas. Pero bueno, Zombivi es más o menos exclusiva de Frank... O sea, de Frankenstein, sí. De Halloween, pero igualmente la puedes comprar cuando quieras. Darryl Mega Caja está muy bien. Shelly Clásica también está bastante guay. Creo... A ver, Max, por ejemplo, es de una colaboración. Y la de Beltrán Potente también está bastante bien. Aniquilo. ¡Fua! Voy a echar a Bibi, eh. Lo siento, Snake, pero Bibi fuera, eh. No me gusta, no me gusta. No sé si puede ganar Frank o quién puede ganar. ¿Me podéis tirar básicos o lo que sea? Básico, básico. Vale. Es que Gisiotero está muy guapo, eh. ¡Cuidado, eh, eh! ¡Que nos vuelvo loco! ¡Pero bueno, ¿qué pasa ahí? Este Colt, pero... ¿Es clásico? ¿Colt clásico o algo por el estilo? ¡Beltrán! ¡Beltrán, Dios! ¡Se vuelve loco, se vuelve loco! ¡Pero qué hace! ¿Qué hace, tío? ¡Está loco! Vale, pues nada, aniquilo fuera. Ah, no, no es Beltrán, es aniquilo, sí, sí. ¿Vale? Un momento. Ahí está, vale. Pues bueno, ya está. Se nos ha revolucionado, chicos. Voy a quitar a la de... A la de... Sí. La quito, la quito, la quito esta. Beltrán, creo que... Está guapa esa exclusiva, pero te tengo que quitar también, eh. Y luego tenemos esta, que no sé si la de... Es que tenemos diferentes de Colt, tío. Lo siento, Colt. Te tengo que echar, Martín Pingüey. Gracias por participar. No sé con cuál quedarme, tío. Está muy bien las dos, eh. ¿Con cuál os quedaríais vosotros, chavales? Vale, creo que me quedo con Shelly Clásica. A lo mejor me tiene que haber quedado con Colt... ¡Oh! Me tiene que haber quedado con Colt, yo creo, eh. Colt o... Es que la de Daryl, chavales... La de Daryl de Megacajas la tiene mucha gente, ¿sabes? Esta... Está guapa, tío, está bien. ¡No! Pero... Creo que se queda... Sí. O sea, puede ser, eh. Shelly o la de Colt. He hecho mala de mejor cambiando y tal, pero creo que me quedaría con la de Colt. Más que Shelly porque Shelly... A ver, es que Colt también lo consigues al principio del juego. O sea, que... Daryl Caja Omega. Ah, es Omega Caja. ¡Ah! Hay dos... Hay dos cajas. O sea, yo me meto en Daryl. Claro, yo tengo Daryl Megacaja. Ah, y estaba Omega Caja. ¿Cómo se consigue la de Megacaja? ¿Omega Caja? ¡Ostras, tú! Me matas el primero siendo la de Dina la más exclusiva. ¿Pero qué va a ser la de Dina la más exclusiva si la tengo hasta yo? Es muy complicado, tío. Es que cuenta diseño, cuenta ser exclusivo, cuenta muchas cosas. Es muy complicado. Dime quién piensas que ha tenido que ganar este enfrentamiento versus lo que sea. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!